Soy Alma González Figueroa, defensora de las audiencias del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Soy la persona encargada de defender tus derechos como radioescucha y televidente de este instituto. Conozcamos la opinión de nuestro público. Yo casi no consumo televisión, pero sí escucho mucho la radio, más que nada cuando voy a la universidad. Y lo que más me gusta escuchar es sobre lo que está pasando en tiempo real o sobre los acontecimientos que pasan aquí en Morelos. Más que nada por las vialidades. Uno no sabe lo que está pasando o si ocurre algún accidente. Lo primero que quieres saber es qué pasó. Y me gusta mucho escuchar lo que es las programaciones de aquí en Morelos, más que nada, sobre la cultura. Me gusta mucho la sección de cultura y muchas cosas del deporte. Oye, ¿y de televisión? ¿Ves algo de televisión? Sí, también las noticias. Llego a ver mucho las noticias por lo mismo que quiero enterarme de lo que está ocurriendo. Porque a veces en la radio, en las radios comerciales, pues es más que nada comerciales. Y eso a mí no me gusta porque como que a la gente lo que le están vendiendo es comercial, comercial, comercial. Y ¿dónde queda lo importante del Estado? Y pues más que nada es por eso. ¿Y qué consideras que le falta? Ahorita ya acabas de mencionar que sí le falta a la televisión y quizás a la radio comercial hablar más sobre el Estado. Pero a los medios de comunicación social como los públicos, ¿qué crees que le falte? Le falta más que nada hablar sobre las sociedades indígenas. Muy importante porque conozco varios, tengo varios compañeros que incluso piensan que son por años de otras partes. Pero no, son de aquí de Morelos, pero son de pueblos muy alejados. Y es interesante saber de ellos, pero lo sé por ellos, no por la radio. Y a mí me gustaría mucho que la radio abarcara esos tramos que sí existen aquí en Morelos y que de plano son muy importantes porque escasean de recursos o vaya, tienen muchos problemas. A mí me gustaría mucho que hablaran de eso. Para ponerte en contacto con la Defensoría de las Audiencias del Instituto Morelense de Radio y Televisión, escribe al correo defensoría arroba imryt.org o deja mensaje de voz en el teléfono 243-6200 extensión 124. Contamos con tu participación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!